Introducción a importadores, versión 6.7. Una de las secciones que tenemos en el administrador, es la de importadores. Dentro de ella podremos ver los distintos importadores con los que cuenta el sistema y con los que podemos realizar importaciones desde fuentes o DBC, como planillas Excel. Actualmente Táctica cuenta con los siguientes importadores. ¡Gracias!